Y yo, recordando los viejos tiempos, jaja, ese Trevor Clano y yo junto a DJ Popo Ponce, pónselo a la nina, Popo Ponce, pónselo a la nina, que, que, DJ Joe y Trevor Clano, oye, ponle clásico de Trevor Clano y quito en la casa, ¿cómo lo dicen? Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el peleo, vengan, vengan, mujeres. Pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el peleo, vengan, vengan, vengan. Tu cuerpo, May, me levanta, tu cuerpo, me vuelve loco, tu cuerpo, May, me levanta, tu cuerpo, me vuelve loco, tu cuerpo, May, me levanta, tu cuerpo. Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo Tú bailando provocas, me pones mal Quédate aquí bailando conmigo ¿Quién sabe la de este que hice así? No sé por qué piensas aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Tú sabes que el palo compró para tener las discotecas Nosotros te compramos las bocinas y se rompen ¿Oy yo?